¡Amen! Dios les bendiga a los hermanos que se van conectando Sean bienvenidos aquí en esta tarde Vamos a esperar a que más hermanos se continúen conectando en esta tarde, ¡Amén! Te adoramos, Señor Jesús Te adoramos, Señor Jesús Te adoramos, Señor Jesús Dios les bendiga, Dios les bendiga a los hermanos que se continúen conectando Disculpen la transición de un live al otro Situaciones, es verdad que esta situación nos obliga a tener que realizar Pero qué bueno, qué bueno que tenemos los medios para vernos Para escuchar la palabra del Señor y para poder adorarle juntos ¡Amén! Te adoramos, Señor Jesús Vamos a continuar un poquito más de tiempo a lo que continúan conectando a nuestros hermanos Te adoramos, Señor Jesús Vamos a compartir en esta tarde una palabra del Señor Una palabra de aliento, una palabra de parte del Señor a nuestras vidas, a nuestros corazones Y esta noche, esta tarde vamos a ver que el Señor quiere hablar a nuestras vidas Vamos a continuar un poco más de tiempo a lo que continúan conectando a nuestros hermanos Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, en sus hogares Que se encuentren saludables, sobre todas las cosas Queremos recordarle que estamos aquí para ustedes, Iglesia Cualquier asunto que les suba familiarmente Alguna situación por la cual necesiten oración, ayuda La que podamos brindarle de alguna forma, no duden en contactarse Somos el cuerpo de Cristo y estamos aquí para ayudarnos unos a los otros En estos momentos tan difíciles que todos vivimos Así que le invitamos a que se comuniquen con nuestro pastor, con nosotros los miembros de Junta Estamos aquí para ayudarle a sus líderes de sociedades Somos el cuerpo de Cristo entre todos Así que en este momento en el que nos encontramos Le invitamos a que si necesita algo se comunique Continuamos en oración por todos nosotros Recordemos que estamos en una etapa en la cual no estamos acostumbrados A vernos como de costumbre hacemos Así que continuemos orando los unos por los otros Estoy aquí acudiendo al llamado que me hizo nuestro pastor Heriberto Calero Para traerle la palabra en esta tarde Que de paso me gustaría pedirle a la iglesia que continuemos orando por él y por su familia Ya que su mamá se encuentra dedicada de salud Y él está por allá con ella en Isabela Así que le pedimos oración a la iglesia por nuestro pastor y su familia Aprovechando también para pedir oración por nuestro hermano Orlando Bonilla Y su familia ya que pues experimentó una pérdida en su familia Así que como iglesia vamos a estar ahí brindándole el apoyo Para en oración con ellos en apoyo a sus vidas Y a las diferentes situaciones que están transcurriendo Fuera de lo que estamos experimentando todos no Pero pues estas vidas también están siendo Están siendo, ves, pasando por alguna situación en su vida Así que continuamos orando por ella Ya casi podemos ir comenzando este mensaje y esta palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde Así que Vamos a comenzar iglesia, vamos a comenzar Dios les bendiga a todos los hermanos que se han ido conectando en esta tarde Que bueno que están aquí Ya estuvimos un rato adorando con nuestra hermana Frances Y en este momento vamos a comenzar a escuchar la palabra del Señor Yo le voy a invitar que ahí es donde usted está Me acompañe a la palabra del Señor y me acompañe al capítulo 3 de Eclesiastes Un capítulo muy conocido por todos Capítulo 3 del libro de Eclesiastes Un capítulo muy conocido por todos en el cual todos hemos escuchado Que todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Y ese es el mismo tema que me gustaría traerles en esta tarde A base del capítulo 3 de Eclesiastes Que todo tiene su tiempo Acompáñenme ahí a leer si tiene su Biblia Si no, permítame leerle La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer Y tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar Y tiempo de curar Tiempo de destruir Y tiempo de edificar Tiempo de llorar Y tiempo de reír Tiempo de endechar Y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras Y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar Y también tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar Y tiempo de perder Tiempo de guardar Y tiempo de desechar Tiempo de romper Y tiempo de coser Tiempo de callar Y tiempo de hablar Tiempo de amar Y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra obra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Últimos dos versos. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ellos se disminuirá y lo hace Dios para que adelante de él teman los hombres. Y el último verso. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Y Dios restaura lo que pasó. Yo te invito a que en este momento me dejes este momento para orar por ti para presentar esta reflexión en esta tarde para que todos podamos disfrutarla y recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Dios bueno y Dios eterno, Señor. En esta tarde venimos delante de ti, delante de tu presencia, quizás un poco inusual a lo que normalmente hacemos. Pero a través de estos medios, Señor, tenemos la capacidad de llegar a diferentes personas. Te queremos presentar, Señor, en este momento esta reflexión que hemos de traer a esta vida, Señor, que de la misma forma que ministra la mía, ministra cada una de las personas que se encuentran aquí en esta tarde. Mira cada necesidad, cada particularidad. Tú conoces cada situación de forma individual. Te pido que seas tú llegando a las vidas, que seas tú llegando a los corazones y que tú pongas nuestras vidas aptas para escuchar esta palabra en esta tarde. Oh Espíritu Santo, sin ti esto sería solamente palabras y conocimiento humano, pero tú solamente eres quien puede hacer cambios en nuestras vidas. Yo te pido que seas tú, Señor, quien ponga esta semilla que hemos de sembrar a germinar a su tiempo y que tú restaures nuestras vidas a través de tu palabra en esta hora. Danos esperanza y confórtanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, te invito a compartir este video. Te invito a que le dejas a compartir a esta transmisión para que otros hermanos puedan verla. Amigos, personas que quizás no son de nuestra congregación, pero que hoy pueden recibir esta palabra. Y me gustaría que comenzáramos en ella. Ecclesiastes capítulo 3. Es un capítulo que hemos todo escuchado en algún momento dado en nuestra vida. En algún momento hemos escuchado que todo tiene su tiempo. Y yo diría ya que esta frase ya es un cliché. Ya socialmente ha sido aceptada como parte de la liturgia y como parte de nuestras conversaciones. Ya hemos escuchado y hemos recibido quizás consejos sobre esto anteriormente. Es que estoy desesperado porque no he recibido mi trabajo, Kenny. Todo tiene su tiempo. Es que Kenny, estoy desesperado porque no sé con qué voy a pagar las cuentas de mi casa. Todo tiene su tiempo. Es que Kenny, estoy desesperado. Llevamos ya dos semanas sin salir de nuestras casas. ¿Cuándo vamos a salir? Todo tiene su tiempo. Pero la realidad es que hemos utilizado esta frase ya a un nivel la cual ya ha perdido su significado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero tengo un familiar que es así, que ha tomado ya tantas veces el mismo medicamento que ya el medicamento no le hace efecto. Este medicamento ya lo ha tomado tanto que ya su cuerpo no hace un efecto a este medicamento. Y esta frase es este medicamento. Nosotros ya la hemos repetido tantas veces que ya no hace falta. O que si la repitiésemos no tiene el efecto que debería tener, que es de confianza en que Dios tiene tiempo para todo. Y la realidad es que esta frase no es una realidad en nuestras vidas. Salomón, quien se considera el escritor de este capítulo de la Biblia, de este libro, hace una comparativa en este escrito. Y compara cosas opuestas en todo momento. Compara lo frío de lo caliente. Compara edificar veces o destruir. Compara nacer veces o morir. Plantar veces o arrancar. Y aún menciona tiempo de abrazarse y abstenerse de abrazarse. ¿Quién hubiera dicho que en este momento o que en algún momento de nuestra vida no pudiésemos abrazarnos como nos gusta hacer? ¿Quién lo hubiera dicho? Pero no es en esta lista de cosas interesantes que me gustaría quizás detenerme para mi reflexión en esta tarde. Sino en diferentes cosas. Y la primera es la siguiente. En el versículo 9 decía que qué provecho tiene el que trabaja de aquello al que se afana. Y continúa hablando en los siguientes versículos en lo que tiene que ver con el trabajo y el afán. Y al fin y al cabo, ¿qué podemos pensar en cuanto a esto? ¿Qué podemos pensar en cuanto a la situación que nos encontramos pasando en este momento? ¿Quién hubiera dicho que tenía que llegar un momento de pausa a este nivel para darnos cuenta de tantas cosas? Para darnos cuenta de los cargadas que son nuestras rutinas. Para darnos cuenta de lo innecesaria de muchas cosas que quizás hacemos. ¿Quién hubiera dicho que en este tiempo Dios nos estuviera abriendo los ojos para darnos cuenta de muchas cosas? Una de esas cosas, por ejemplo, que me di a la tarea de pensar o que vino a mi mente cuando comencé a pensar es que realmente no confiamos en Dios tanto como decimos. Y suena fuerte. Pero no es hasta que llega un momento de esta envergadura donde verdaderamente podemos ver dónde está nuestra fe. Iglesia, yo no te estoy trayendo esto para juzgarte. Te estoy trayendo esto porque entiendo que a través de ver este tipo de cosas es que las podemos trabajar. Y esto parte de mí, parte de la experiencia que me ha pasado a mí en este tiempo. La primera semana que comenzó todo esto fue una semana, como quien dice, de vacaciones o cuando venía un huracán que era varios días y nos dejaban sin trabajar y estábamos en nuestras casas, no trabajábamos, no había nada abierto. Pero cuando terminó la primera semana, mi vida tomó una perspectiva diferente y es que me di cuenta que el asunto tenía que ver conmigo. Cuando vino un huracán, más allá de preparar mi casa y mi familia para la situación, no hago nada más. No ajusto mi vida, necesariamente mis pensamientos, no reflexión. Pero cuando pasa una semana, nuestra vida comienza a dar pensamientos a muchas cosas y la preocupación y la angustia atacan nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones. Comenzamos a sentirnos histéricos, nerviosos, preocuparnos por nuestra familia. Muchos de nosotros no están recibiendo salario en este momento por sus trabajos. Y es una situación difícil que yo no culparía a nadie por sentirse de la manera que se siente. Sin embargo, hoy quiero comenzar diciéndote que podemos creer en Dios y confiar en Dios en que hemos de salir de esta. Podemos creer y confiar de que no importando las cosas que podemos estar experimentando en este momento. Todo tiene su tiempo y esta situación por la cual estamos pasando tiene tiempo de vencimiento, tiene tiempo de expiración. Esta situación la cual estamos pasando en este momento va a acabar. Pero iglesia, yo necesito decirte a ti en esta tarde que no podemos continuar llegando a las situaciones y procurar que Dios nos saque ahora. Yo no puedo continuar llegando a pruebas que Dios quizás me permite experimentar o nos lleva a pasar o nosotros muchas veces nos ponemos en ella. Y comenzamos a Señor, sácame esta prueba. Señor, proveeme lo que necesito. Sácame de mi necesidad. Quítame la duda. Quítame el miedo. Ayúdame a pasar esta tentación. Y queremos que los procesos sean resueltos rápido. Yo quiero decirte en esta tarde, iglesia, que este proceso, yo, Kenny, con cuidado y con el respeto a muchas personas que están pasando por esta enfermedad. Y quizás la que también quizás pueda caer yo, no sabemos. No quisiera que este proceso termine hasta que yo haya entendido el por qué Dios lo hizo en mi vida de la forma que lo hizo. Esto no ha afectado a todos de una forma diferente. Muchos ya tienen familiares enfermos. Otros tienen familiares en Estados Unidos enfermos. Unos están sin trabajo. Unos están trabajando. Unos tienen una rutina acostumbrada que ya quizás no la pueden hacer. Pero en mi personal es que yo no quisiera que este proceso terminara hasta que yo no sepa y yo no haya entendido qué Dios quería cambiar en mi vida. Encontré una frase que compartí ayer en las redes que dice, si los pastores y nuestras iglesias salimos de esto solo para regresar a la normalidad, aliviados pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Y qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Esta frase la dijo Rey Orlon. Y es que ¿cuántos hubiéramos imaginado algo de esta envergadura? ¿Cuántos quizás hubiésemos imaginado algo posible como esto? Y ante este escenario que les quiere atraer esta misma línea de pensamiento de que todo tiene su tiempo, encontré que el Salmo 39, los versos del 4 al 5 dicen, hazme Señor saber mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He adquiriste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El salmista se comenzó a dar cuenta de que de una cosa que tú y yo nos deberíamos estar dando cuenta en esta situación. El salmista comenzó a darse cuenta de que nosotros cuando pasamos este tipo de situaciones tenemos que ver para qué son, por qué su razón, por qué su motivo. Y mira el nivel de que Dios tuvo que llegar para detener nuestras vidas, para que analicemos qué somos, quiénes somos y qué hacemos. ¿Usted se imaginó no ver un centro comercial abierto por tantos días? ¿Usted se imaginó quizás no ver un evento que genera millones de dólares no funcionando? Como por ejemplo lo que a mí más me ha dolido que es el baloncesto de la NBA, los deportes. Eventos millonarios que generan dinero a todo el mundo en entretenimiento, conciertos, actividades. ¿Cuándo usted pensó que estaría un mes quizás sin trabajar? Obviamente no como muchos quisieran sin pagar. Pero ¿qué usted está haciendo en este tiempo? Si la Biblia dice que tenemos tiempo para todo. En este tiempo que Dios nos ha concedido, ¿qué estamos haciendo? Quizás usted me diría que ya terminó de ver la serie de Netflix que había comenzado a ver, que se puso al día con la novela que usted quería terminar de ver, que recogió la casa, que limpió su closet, que lavó su carro y lo volvió a lavar a la semana próxima porque no se ha ensuciado, pero no hay más nada que hacer. Quizás usted me podrá decir muchas cosas, pero la realidad es que ninguna de estas cosas representan la razón verdadera por la cual nos encontramos en esta situación. A mí me preocupa mucho, Iglesia. Algo como una vez C.S. Lewis dijo, si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que se ocuparon más por el venidero. Y es que nosotros hemos tomado esto como unas vacaciones. Hemos tomado esto como un tiempo libre para descansar, para levantarnos tarde, aquel que puede, que no está trabajando desde su casa, para hacer cosas que quizás un tiempo quería hacer y la rutina no le permitía. Pero yo quiero decirte hoy aquí en esta tarde, Iglesia, que este tiempo que el Señor nos ha preparado es para reflexionar y entender muchas cosas en nuestra vida que quizás normalmente no tenemos una oportunidad de darnos cuenta. Leía un artículo y lo leeré. No hay duda que las responsabilidades y las presiones de este mundo compiten por nuestra tensión. La multitud de cosas que nos espujan en diferentes direcciones hace que nuestro tiempo fácilmente sea devorado en asuntos mundanos y de poca importancia. Por lo tanto, estos esfuerzos que tienen valor eterno a menudo se dejan de lado. Para evitar perder el enfoque, tenemos que establecer prioridades y fijar objetivos. Pero usted sabe que es lo más interesante que toda esta cosa, Iglesia. A mí me resulta demasiado fuerte que nosotros sigamos pensando que la cosa no es con nosotros. A mí me resulta difícil pensar cómo es que habemos personas, y me incluyo, que estamos en nuestros hogares y que pensamos que esta cosa no es con nosotros. Seguramente esa palabra la aplica la otra persona. Seguramente eso es para otra persona que está en pecado, que no está yendo a la iglesia, que necesita reunir su vida con Dios. Seguramente esa palabra que tiene que estar hablando Kenny, o esa situación que está experimentando la iglesia, o esa situación que está experimentando diferentes personas, eso no tiene que ver conmigo. Esa palabra la aplica a otra persona. ¿Usted sabe qué? Esta historia similar ocurrió en una parábola que experimentó Jesús en el capítulo 18 de Lucas, los versos del 9 al 14, y me gustaría leerlo. Dice, A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo oral, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto empeoraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Iglesia, el mensaje del Señor para nosotros en esta tarde es que tenemos que darnos cuenta de qué somos y quiénes somos. Yo no sé si ya te diste cuenta cuán grande está tu hijo. Yo no sé si ya te diste cuenta cuánto ha cambiado tu cuerpo físicamente. Cuán cerca están tus vecinos del divorcio y las peleas que tienen. No sé si te diste cuenta ya que tu trabajo sin ti puede seguir hacia adelante y no va a dejar de existir. No sé si te diste cuenta que puedes tener dinero en tu cuenta bancaria y no lo puedes utilizar. No sé si te diste cuenta que puedes tener el mejor carro en tu marquesina, el último del año, el tope de la línea con todos los features y no puedes utilizar ese vehículo. No sé si te diste cuenta que puedes tener tu closet lleno de ropa, de marca, la última que salió en la tienda de la mejor marca que pueda haber y no puedes vestirla. No sé si te diste cuenta el nivel que está tu relación con Dios. No sé si te diste cuenta el tiempo que le das a Dios. No sé si te diste cuenta del tiempo que le das a tu familia. No sé si te diste cuenta del tiempo que le estás dando a tus hermanos, a tus vecinos, a tus amistades. Ahora que estás en tu casa quizás tienes el tiempo de escribirle amistades que no puedes hacer normalmente porque estás ajetreado. Ahora quizás tienes el tiempo de hablar con tus viejitos, que no deberíamos ir a visitarlos por la situación que podemos representar para ellos, pero sentarnos a hablar con ellos unos minutos. Yo me he dado cuenta de muchas cosas en esta semana de mi vida personal. No estoy hablando de nadie. De cómo invierto más tiempo en muchas otras cosas. Cómo invierto el tiempo en las redes sociales, en Netflix, en videojuegos, en simplemente hablar con personas, en disfrutar el tiempo libre que he tenido. Pero mientras oraba y me preparaba para esto, me di cuenta que no podemos seguir señalando a otras personas. Me di cuenta que no podemos seguir buscando a otro culpable. Y aquí en echarle la culpa a nuestra rutina. Porque normalmente cuando si tú hubiese pasado en una semana normal, hubiéramos dicho, es que estoy trabajando mucho, es que tengo muchas cosas de la universidad, es que tengo muchas cosas en mi vida personal, estoy muy ajetreado. Los niños están saliendo mal de la escuela, es que su maestro le está dando mucha tarea, es que sus niños no están desempeñándose bien en el juego de pelota o baloncesto. Creo que es momento de darnos cuenta que no podemos seguir echando la culpa a nadie, porque ahora que estamos en nuestras casas, ¿quién le vamos a echar la culpa? No podemos echarle la culpa a nuestro jefe en el trabajo porque no estás trabajando, no puedes estar estresado. No podemos echarle la culpa a nuestra pareja porque estamos todo el día con ella. No podemos echarle la culpa al coach del equipo de baloncesto porque tú estás todo el día con tu hijo. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al desarrollo de tu hijo? ¿Cuánto tiempo estás dedicándole a las tareas de tus hijos? ¿A la preparación de tus hijos? ¿Al futuro de tus niños? ¿O estás dejando que YouTube, las aplicaciones y los videojuegos hagan eso por ti? ¿O estás dejando que tu vida matrimonial la adicte a las series de Netflix y las metas personales o de pareja que puedas tener? Iglesia, no sé si te has dado cuenta, pero lo como leí ahorita, no podemos continuar viviendo como si tuviéramos días guardados en espera. Tenemos que tener presente que en realidad estamos viviendo un día menos. Esto es algo fuerte. Tenemos que tener presente que en realidad no vivimos un día más, sino vivimos un día menos. Que muchos de nosotros no sabemos cuánto tiempo nos pueda quedar. Todo tiene su tiempo, pero mi preocupación personal debería ser que todo el tiempo que yo tenga lo haga para honrar a Dios. Para honrar a Dios en mi familia, para honrar a Dios en mi casa, para honrar a Dios en mi trabajo, en mis estudios, con mis amistades y en todo lo que soy. Que todo lo que yo hago en mi vida honre a Dios. Y que todo el tiempo que yo tengo sea de Dios. Porque una vez escuché que no existiría nada más horrible en la vida que tener éxito en cosas que no son significantes para la eternidad. Qué triste sería que tengamos estudios y que hagamos preparaciones, que tengamos el mejor trabajo de nuestra vida, pero terminemos con familias divorciadas. Que nuestros hijos ya no quieran compartir con nosotros. O que quizás ya no nos congregamos de la manera que deberíamos en nuestra iglesia, porque hemos dado el tiempo a otras cosas que a las esenciales. Una última cosa que quisiera decir para ya ir terminando esta reflexión. Es que no podemos continuar como cristianos buscando ir a la iglesia o buscar la manera de recibir este refrigerio de parte de Dios. De los siete años que llevo yendo a la iglesia por mi cuenta propia, me he dado cuenta que el cristiano vive pidiendo más, pidiendo más, pidiendo más. El Señor nos ha dado una tarea y pedimos más, pedimos más, pedimos más. El Señor nos da una palabra para que la hagamos y pedimos más, pedimos más. Tenemos una experiencia con el Señor y pedimos más, pedimos más. Y no sé si es que estamos haciendo como la hormiga o como el oso preparándose para el invierno. No sé si es eso, iglesia, pero yo te quiero decir hoy a ti en esta tarde que el invierno ha llegado. Y qué triste que haya tenido que cerrar nuestros templos y nuestras iglesias físicas para darnos cuenta de que verdaderamente nuestras vidas individuales no son culto a Dios. Wow. Qué difícil es que hayan tenido que cerrar las iglesias físicamente para darnos cuenta de que nosotros verdaderamente somos parte de un sistema robótico y acostumbrado a cumplir con una rutina para cumplir con las expectativas de alguien. Yo quiero decirte algo a ti, iglesia, en esta tarde y quiero retarte. Este tiempo es para darnos cuenta que nuestro culto a Dios no depende del templo, de las cuatro paredes, de la adoración de la iglesia y quizás, y con mucho respeto, ni tan siquiera de nuestros líderes, pastores o el presidente de la sociedad. Esas personas están aquí para guiarnos y yo me incluyo porque soy uno de ellos. Pero no podemos depender de nadie sino de Dios. Y en este tiempo que nos encontramos en nuestros hogares creo que es pertinente que analicemos cómo se encuentra nuestra vida y qué estamos haciendo con ella. La realidad es que es un tiempo que nos toca trabajar todos y no podemos hacer como el fariseo y decir que que esta palabra la aplica a otra persona. Que esto que el Señor está diciendo es para otra persona, sí, porque es que tiene que haber otra persona. Y vuelvo y hago hincapié en esto. Iglesia es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de entregar nuestra vida por completo a Dios y entender que nos queda un día menos. Que si nos quedaban 100 días de vida nos quedan 99. Si nos quedaban 1000 nos quedan 999. Pero si nos quedaban dos nos queda uno. Y cómo tú quisieras experimentar ese día que te queda. Cómo tú quisieras experimentar ese último día que te queda. Yo creo que deberíamos aprovechar nuestra familia, nuestras vidas y todo lo que hacemos procuremos que sea nuestra mejor versión. Yo sé que quizás usted hubiese esperado un mensaje que le diera esperanza, que le diera ánimo. Y esto es exactamente lo mismo. Solamente no es las palabras que usted quisiera escuchar. Yo espero que esta semilla penetre lo más profundo de tu corazón y tú la hagas germinar a su tiempo. que no necesitas más palabras pues el Señor te ha dado palabras y te continúa hablando todos los días en su palabra. Pero ahora yo quisiera preguntarte ¿qué vas a hacer? ¿Continuarás pidiendo más palabras o la palabra que ya el Señor ha dado a tu vida la comenzarás a llevar? Comenzarás a ser de bendición. Iglesia, yo necesito hacerte saber que el reino de los cielos y sus bendiciones trabaja de esta manera. Tú dejas de preocuparte por ti para preocuparte por otros. Tú dejas de comenzar de tener preocupaciones para tener las preocupaciones de Dios. Para tener las preocupaciones del reino. Para tener las preocupaciones de la eternidad. Y Dios comienza a preocuparse por las tuyas. Y Dios comienza a tener asuntos en los tuyos. Dios comienza a proveerte. Dios comienza a darte. Pero es cuando tú preocupas por Él. Hoy, yo estoy seguro que tú puedes hacer algo para el reino de Dios. Compartir este video. Enviar una palabra a alguien temprano en la mañana o tarde en la noche cuando la mente se pone a pensar cosas que no debería. Adopta a alguien. Adora, ora con alguien todos los días. Toma un amigo, una amiga. Canta, llámese, canten un rato. Compartan una palabra. Oren en un momento. Creen un grupo de amistad para compartir la palabra. Y le decía, no sé qué podamos hacer. Tenemos tantas cosas a través de la tecnología mientras nos reunimos. Pero quedarnos en nuestras casas no es la solución. Y cuando digo quedarnos en nuestras casas es quedarnos haciendo nada. Porque obviamente tenemos que estar en nuestras casas por el bienestar. Que por cierto, es una manera de amar a nuestros prójimos. Quedarnos en nuestras casas por nuestro bienestar y ser responsables. Quiero terminar con una palabra que en una de las cartas de Juan la primera carta de Juan dice en el capítulo 3 los versos 17 al 18 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad. Wow. Esto me trabaja bien fuerte en mi corazón porque es que yo no estoy diciéndole cosas por las cuales yo no experimento o que yo tampoco tengo que trabajar en mí. Iglesia, no podemos no podemos continuar diciendo que somos cristianos profesando nuestra fe y no haciendo nada. seamos luz seamos sal seamos de bendición yo sé que estamos pasando por situaciones yo sé que estamos pasando por necesidad pero yo te aseguro hoy en el nombre del Señor que tú te ocupas por el reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura todas las demás cosas vendrán por añadidura no le des el primer lugar en tu vida a las necesidades a tus preocupaciones dale el primer lugar de tu vida a Dios y Él va a encargarse de tus preocupaciones Él va a encargarse de tus necesidades Él va a encargarse de tus necesidades hoy en esta tarde quiero terminar orando y quiero terminar levantando un clamor contigo en tu casa diciéndote Iglesia diciéndote a ti que me escuches que quizás no existes a ninguna Iglesia que tenemos que tener presente que nos queda menos tiempo que muy pronto el Señor acerca a venir a buscar su Iglesia y más allá de prepararnos a nosotros individualmente para irnos con Él es que preparemos a la gente a nuestra alrededor para irnos con Él yo necesito en esta tarde Iglesia persona que a tú me escuchas que estés consciente de cómo está tu vida con el Señor de cómo tú puedes arreglarla porque todos todas las personas que estamos en este lugar podemos hacer algo hoy para nuestra vida y nuestra relación con Dios así que yo te invito a que tú reflexiones en este minuto y antes de orar quisiera darte un espacio para que tú pienses para que tú veas qué tú pudieras hacer en tu vida vamos antes de orar reflexiona y cierra tus ojos toma tus momentos si estás con tu familia tómate de las manos y vamos en este momento a reflexionar en el Señor antes de orar antes de orar identifica esas partes en tu vida identifica eso que pudieras estar haciendo para el Señor identifica en ti Iglesia vamos identifica cómo pudieras ser de bendición te adoramos Señor Jesús tú estás en este lugar Espíritu Santo tú estás en este lugar Señor Jesús vamos a orar Iglesia vamos a orar vamos a levantar un clamor allá en tu casa toma tu mano a tu familia a tus hijos toma de tu mano a los que no están en tu casa hoy ponlos en tu corazón a tu familia a Puerto Rico a este mundo y vamos a orar vamos a levantar este clamor para terminar en esta tarde gracias te damos Señor Jesús por esta tarde y por la palabra que nos ha traído nuestros corazones Señor nos unimos en esta hora Señor a través de este clamor a través de este medio en un solo espíritu en un solo sentir y es que tú reines en nuestras vidas Señor Padre mira aquellas áreas de nuestras vidas mira nuestras vidas mira lo que estamos haciendo con ellas mira lo que estamos haciendo con nuestro tiempo Señor porque todo tiene su tiempo pero que estamos haciendo con el tuyo ayúdanos Señor a corregir las cosas que tengamos que corregir a que si nos sentimos que tenemos que no tenemos fuerza que sentimos que no podemos más Señor yo estoy seguro que podemos levantar una oración para pedir fuerza yo estoy seguro que podemos levantar una llamada pedirle que alguien ore por nosotros yo estoy seguro que podemos hacer algo Señor danos fuerza danos fuerza Señor Jesús para poder hacer algo ayúdanos a tener presente nuestros hermanos y las personas que nos rodean ayúdanos a tener presente y responsabilidad con lo que tú nos has dado Señor que tenemos un almacén de bendición en nuestra vida y hay mucha gente que necesita Señor ayúdanos a pensar en los demás ayúdanos a pensar en tu cuerpo ayúdanos a pensar Señor en las vidas que podemos alcanzar Padre mira esta situación por la cual está pasando Puerto Rico y el mundo entero ayúdanos a ser responsables a cuidar nuestra salud y la de nuestros hermanos mira a los enfermeros mira a los doctores mira a los policías mira a las primeras personas Señor que son las primeras que atienden estas situaciones dale fortaleza Señor que seas tus manos Señor que ellos sean tus manos para llegar a estos lugares Señor dale fortaleza a todas estas personas y toma el control porque solamente Dios es la salida a esta situación Señor fundamentados en ti con nuestra fe puesta en ti hemos de salir adelante y último pero no menos importante no permita que salgamos de esta situación sin haber entendido por qué pasa en nuestra vida por qué pasan estas cosas en nuestra vida Señor abre nuestra mente abre nuestros corazones y que tu Espíritu Santo trabaje en ellas en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Amén y Amén Iglesia de esta manera a mí me gustaría terminar si usted quisiera que oráramos por usted si usted quisiera que tuviéramos oración de parte de usted escríbanos al Messenger o a esta misma publicación de la página Iglesia Teja 1 comuníquese con nosotros comuníquese con nuestra secretaria con los juntas con sus líderes comuníquese estamos trabajando para tratar de tener la mejor facilidad para todos y mantenernos conectados como Iglesia así que le invitamos a continuar participando de nuestra programación vamos a estar teniendo ahora más programación en vivo no solamente de los podcast que hemos estado trabajando así que le invitamos a recibirlos a escucharlos y a compartirlos a otras personas le invitamos a ser parte del reino de Dios no solamente a la Iglesia Teja 1 al igual que si usted ve otro contenido de otra iglesia le invitamos a compartirlo la intención es que todos sean alcanzados y que hagamos nuestro trabajo así que yo te invito en esta hora a que te mantengas conectado a nuestra página a nuestras redes al chat de nuestra congregación en Whatsapp y que te mantengas conectado a tu Iglesia a tus hermanos a tu familia y a todo lo que estos necesitan gracias por haberte conectado en esta tarde espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y en esta tarde quiero decirte que Dios está en control de tu vida que Dios está en control de tus necesidades que Dios está en control de todo lo que tú estás experimentando así que te pido que pongas en el centro de tu vida a Dios y todas las demás cosas han de ser añadidas te invito a que le envíes esta palabra a alguna persona para que la reciba para que la comparta y aún tú quizás más adelante si la necesitas volver a escuchar te invito a que continuemos en conexión y que podamos continuar hacia adelante unidos como cuerpo gracias por conectarte en esta tarde Dios te bendiga mucho